hola amigos cómo están espero que estén de lo mejor soy benji díaz y bienvenidos sean a este un vídeo más para el canal en esta ocasión nos encontramos en un lugar maravilloso es una casa de campo un lugar donde puedes venir a relajarte pues llamada tanta y esto queda era sobre la carretera de san pedro anualco en dirección hacia santa maría estuma estamos explorando este lugar es finca en realidad es una finca una casa de campo donde también te puedes hospedar vamos a mostrar algunos de los cuartos que ofrece las habitaciones que ofrece bien bien amplio que hacemos lo que creo que nos vamos a casar de que mirar de cuentan con este amplio también hay tal palo de mamá y ya vimos la primera fruta tienen allí pueden estar con sus cheros disfrutando cuánto cuesta la entrada de este lugar y también la estadía pero la habitación cuesta 35 la habitación normal porque aclarando porque hay una habitación una habitación chiva que no cuesta 45 dólares y ya como una salita el televisor entonces 35 dólares una sencilla pero 24 horas y el bay para 5 dólares solo solo el acceso al área y los alrededores y podemos ir a robar frutas vamos a ver también vamos a ir a la finca para ver si robamos alguna fruta vamos a dice mate que andamos en el bosque que va a salir aquí lo malo y lo malo pero vamos a ir a la vamos a caminar por esta finca vamos a ver qué tal este sendero vamos a ver que encontramos encontramos matas de huerta mango vamos a ver qué más así que incluye todo la caminata aquí pues él puede llevarte los cinco dólares de mando y lo recomendable que no vean con gina en este sendero en los zapatos y mate siempre nos siguen en las aventuras la gente nos dice y por qué ya que vaya explorando pues ya que vaya con todo explorando vamos despacio vamos despacio y bien solo sí y si viene con pareja si no quiere pagar la habitación pues aquí también al aire libre contra la flor de isote donde están los aguacates aquí están los matas de huerta si bien es soltero los hombres están las matas de huerta el pepino ya sembrado hay mil padres jajaja a ver si nos pateamos este de chocolate cara o cacao es cacao cacao este el cacao que andamos como adan y eva vamos a abrir el cacao está podrido y como la semilla chocolate 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 de cacao vamos comenten si les gusta el chocolate de cacao un zapote zapote el zapote un carrico bueno miren el zapote Miren ve, esta dey, 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 dey No me olvides Como me he tirado, bueno Cuando vivimos aquí, porque hay muchas tuitas Así que miren, vale la pena Los 5 dólares, usted viene a robar zapote ¿Es el racimo de dinero? Está el racimo de dinero Está bien bueno Bien bueno No hay otro Vamos a buscar más zapote Matio, Matio, ¿qué encontraste? Piña Piña Sí, es cierto, iba creciendo Miren, una piña Sí, y una chiquita ¿Está chiquita? Sí, no da cabello No hay eso Tiene espina ¿Tiene espina? Sí Y es una piña pequeña Sí Y tú la encontraste Sí, yo encontré Hasta Matio encontró una fruta ¿Qué? Mi fruta favorita ¿Cómo se llama? Níspero Níspero, miren Los níspero, para la gente de la USA Que quiere comer níspero Para bajar el azúcar Para bajar el azúcar Las hojas puede Hace este de hojas de nís De níspero Ajá Hay que llevar el níspero Allá Ajá Aquí van los nísperitos Ve Y va que está pequeñito Mira ahí, ¿verdad? Esta es la finca Esta es la finca Ahí van los morros Ahí están los morros, miren Para hacer los guacales Miren los morros El atol chuco El atol chuco Ahí está, ve Para hacer los guacales Aquí estamos en la finca Te santa y duvines Las piñas están buenas Y ahí, miren Las naranjas Naranja ¿Qué soporte está bien? ¿Qué soporte? Bien amaranjadito Como no andamos cuchillos con la uña Naranja Es de otro tipo de naranja Están los árboles de naranja Solo que miren Acabo de matarle un zancudo a Martio Hay que traer repelente Porque Hay que traer repelente Se comen viva los zancudos Va, miren los naranjas Entre ácida y dulce Está bueno Para el juguito Ahí está, ve No, hombre Mira, miren Miren, miren Todo pegajoso queda después No, hombre, Mate Oh, qué rico Está ácida, ácida Ahí hay más Ahí hay más No, hombre Ahí hay más No, hombre Mira la flor de isóter Ya les dije Les dije que había La flor de isóter Estoy emocionado Ahí está, ve La ven, la ven Ya está, ya está La perdió Ya esa, mira Ahí están las flores de isóter ¿Ves? Una quebrada Creo que nos perdimos Nos hemos perdido en el bosque, Matthew Sí Nos hemos perdido en el bosque Busquemos el Busquemos el mapa Mapa Miren las quebradas Cuando llueve aquí Ha de ser peligroso andar He encontrado un obstáculo Wow, un obstáculo Uy, allí no Le damos para arriba Encontraste tu fruta favorita Los mamones Encontró la villa Uh, estuvo buena la experiencia Ah Miren las quebrada Estoy trabajando yo Esta es la habitación Que adquirimos Muy sencilla en realidad Pero tiene aire Y bueno amigos Esto ha sido todo Muchas gracias por ver este video No olviden compartir Con su familia Si les gustó este lugar Pues ahí está la habitación Para que se vengan Ahí están los precios Todo bien Todo accesible Y pues Recomendadísimo Recomendadísimo Así que desde aquí Desde Santa Comínense Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Gracias.